hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de 21 días bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de chico brocha seguimos con nuestra andadura con mohamed este refugiado sirio que está buscando hacerse un hueco en la sociedad europea recordar que si os gusta el vídeo le podéis dar al like si no pues dejarme en los comentarios pues qué cosas se pueden mejorar y recordar que os podéis suscribir para recibir todas las novedades del canal bueno vamos a continuar recordar que ahora tenemos que conseguir 250 series bueno pues vamos a trabajar ya nuestro octavo día a ver si hoy tengo más cuidado a la hora de darle a la barra espaciadora bueno hablamos con lucas nuestro amigo guitarrista mohamed cómo está tu esposa está viviendo con otros refugiados espero que esté cuidando su salud las tiendas de acampar apestan y no hay suficiente comida bueno más ideas que son los campos de refugiados y su situación vamos a ir al restaurante de silvia a trabajar vienes a trabajar si alguien está trabajando ven otro día pues vaya vamos a la obra estás aquí para trabajar tres horas y media 77 siris cada vez nos pagan menos bien nada de errores hoy por favor bueno pues hemos ganado dinero vamos a ir a la gasolinera a ver si encontramos un trabajo mejor a hablar esta mujer sigue esperando que le echemos gasolina una joven rubia creo que quiere gasolina vienes a trabajar no es así he estado esperando la paga por cuatro horas de trabajo es de 76 siri pues sí 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 hay que no sé qué entonces limpiamos coches tenemos mucha hambre como estás porque no te encargas de la bomba menos difícil la paga es mucho mejor gracias mira cuatro horas de trabajo 96 siri hombre ahora nos encargamos de la gasolina bueno hay que ir a comer a ver si puedo hablar con esta mujer no está la que quiere gasolina bueno las ocho y diez ya se nos ha pasado el día pero volando vamos a ir a comer ahí estamos vamos a la salida y vamos al parque a recuperar algo de moral y hablar con nuestro amigo este anciano que bueno ahora no quiere nada con este joven solemos hablar fantástico clima me pregunto si algo interesante pasará hoy puede ser el único lugar donde puedo descansar sin preocuparme el lugar donde no tengo que preocuparme por cometer un error o gastar dinero ver el río moverse tranquiliza mi mente bueno lo que voy a hacer es ir a a descansar hoy si que tengo bastante dinero pero claro no oye quieres que tenga una canción con mi guitarra para ti para si pues toma 10 siri si bueno escuchamos la canción perdemos 10 siri pero nos sube la moral fue dos insuficientes bueno tengo 190 tengo que conseguir 60 más yo creo que será factible vamos a ver que nos cuenta nuestro compañero fue un día muy largo espero que mejore mañana todavía no sabemos que ha pasado con su su posible trabajo y vamos a dormir que hoy he trabajado bastante hemos trabajado en la fábrica en la gasolinera dos veces y hemos comido un falafel hemos escuchado música el transporte vale día 9 querido esposo Abdul se ha sentido muy cansado así que decidimos quedarnos en la estación mis piernas están muy doloridas necesitamos descansar según otros pasajeros nos tomará otros 10 días caminar hasta allá pero entró en solo toma 3 horas pues nada vamos a conseguir dinero para mandar a mi mujer bueno de hambre tengo 50 de mental 60 a este hombre que nos va a volver a insultar como siempre asesinos terroristas no soy ni terrorista ni asesino sucios terroristas fingiendo ser refugiados bueno veis que no no somos muy bien bienvenidos aquí vale lo que voy a hacer es primero voy a desayunar un poquito y a trabajar vienes a trabajar no es así he estado esperando la paga por 4 horas de trabajo es de 96 siri si si hay que moverse entonces vale nos duele la cabeza pero hay que trabajar más listo para trabajar 4 horas de trabajo 96 siri si vale bueno pues vamos a irnos antes vamos a comer porque lo necesito vamos a coger un falafel y vamos a transferir el dinero a la cuenta de nuestra mujer vale transferir 250 siri si vale me quedan 33 voy a ver si puedo trabajar un poco más a ver en silvia restaurant estás aquí vienes a trabajar mira 4 horas de trabajo 108 siri pues si vale no está mal ups hemos roto algo lo siento los errores que cometiste los reduciré de la paga por favor presta más atención a partir de ahora claro cuando estamos con la cabeza mal o sea nuestra salud mental mal cometemos más errores vale qué tal visitar el café bluenote cuando te sientes decaído sí pero primero tengo que comer ya no puedo ir al café bluenote pero lo que voy a hacer es ir al parque es que mi cabeza está bastante mal pasa algo malo no te ve aquí el otro día mi esposa falleció me dejó atrás ¿estás bien? hubiera sido mejor que falleciera de manera pacífica sufrió mucho sé a lo que te refieres mi esposa y hijo están en camino hacia acá arriesgando sus vidas debe ser difícil para ti alégrate abuelo seré tu compañero de plática gracias y lo siento bueno hemos hablado con el señor vamos a recuperar algo de salud mental aún así es bastante poco pues vamos a descansar porque ya son las 9 y hay que estar antes de las 10 pero bueno hemos conseguido el dinero para nuestra familia aquí creo que sigo sin poder visitar a la gente pues nada vamos con mi compañero a ver si tiene algo que decirme no el buen clima me recordó a mi hogar ve a descansar sería una pena dormir ahora no estoy muy cansado hay que dormir ha sido un día muy largo hemos trabajado desde la gasolinera y nos han descontado 30 siri por lo que hemos roto día 10 querida esposa pudimos comprar los boletos de tren con el dinero que nos enviaste podremos viajar en tren uno o dos días Abdul está muy feliz por no tener que caminar ya quiero verte me siento muy triste porque aún faltan más de 10 días para vernos te amo bueno ya vamos 10 días aquí no está mal una lucha entre refugiados y guardias en el centro de Alemania se dio en el campamento de refugiados de Züringen 50 o más refugiados sirios lucharon con los guardias los cuales tardaron cuatro horas en calmar el alboroto bueno malas noticias porque van a volver a a intentar bueno a demonizarnos por por todos estos conflictos que hay bueno necesito subir lo que es la salud mental de Mohamed con lo cual vamos el primero al parque central que aquí bueno pues tenemos está bien nuestra comunidad no sé qué ciudad está ayudándolos alégrate aquí nuestro amigo abuelo ya comiste algo sí comí bien deja de molestar estoy preocupado por ti cuida tu salud abuelo tú también este hombre que nos dijiste lo mismo bueno ahora está cantando vale más 3 de mental y antes de ir a trabajar vamos a ir al sabor de persia y vamos a comer algo que además nos da más moral bueno vamos a la gasolinera vienes a trabajar sí no hay trabajo para mí pues vaya habrá que ir a otro lado a ver en la obra vaya no tengo para llegar a ver trabajarás hoy la paga por 3 horas y media 77 siri pues sí aquí seguimos apilando mi espalda está dolorida por un ladrillo es por 3 horas y media hay que trabajar más bueno no hemos cometido ningún error pero ahora toca comer vamos a ir al McDonald's que es más barato al café Blue Note sí yo creo que me puedo permitir una entrada vamos a ver con esta gente Mohamed bienvenidos supongo sí pero ¿por qué te ves tan decaída? también vas a la mezquita ¿verdad? claro fui hace poco ¿sabías que la mezquita solía ser una iglesia? el número de seguidores cayó cuando incrementaron los creyentes musulmanes y eventualmente cambiaron la iglesia en una mezquita hay muchos refugiados allí sí entiendo porque no sé pero me siento un poco triste ¿solías ir a esa iglesia? sí bueno hay un poco un conflicto de religiones vamos a ver la compañera de nuestra amiga Mohamed aquí estás el guitarrista es mi amigo oh eres amigo de Lucas yo soy la esposa del gerente del café wow lo conociste aquí sí así fue tras venir aquí ¿dónde está tu esposa? mi esposa e hijo están en camino hacia acá asumo que estás demasiado preocupado preocupado y necesita de dinero anímate Mohamed a ver qué comenta este hombre hola oh tú de nuevo ven y toma un trago gracias hoy fue un día difícil todos tenemos días así no deberías rendirte como otros refugiados callejeros solo porque es difícil sí pero todos mis amigos están luchando tú solías ser un refugiado sí pero creo que eres diferente a los demás ¿cómo son otros refugiados? perezosos en exceso y solo quieren ayuda bueno aquí también esta idea hay mucha gente que la respalda el hecho de que la gente que viene de otro país pues solo quieren ser ayudados no quieren trabajar también pues una idea para debatir y para meter en nuestras aulas no puede ser exitoso así bueno a ver Lucas que nos cuenta y ya está bueno pues esto nos podría dar trabajo o algo disfruta tu instancia aquí voy a comer algo en el sabor de persia un humus a ver si en el ministerio de inmigración a ver si tienen alguna cosa para mí quiero saber más sobre tu lugar de trabajo alguien que está trabajando en el restaurante vale con lo cual ¿qué puedo hacer ahora? es que no me da la vida voy a la gasolina a ver ¿vienes a trabajar? sí pues nada vaya al final bueno pues al final he perdido dinero porque aquí tampoco creo que haya voy a trabajar sí pues nada con lo bien que iba de dinero y me he quedado en 24 pues ya hay gente trabajando y temo que en un par de días nos vuelvan a pedir más dinero nuestra familia a ver qué nos comenta este hombre oh te he estado esperando ¿por qué? ¿qué pasa? vamos a tomar una cerveza las cervezas aquí son de lo mejor y bastante baratas solo cuestan 20 siri por vaso bueno pues vamos a relajarnos la familia está bien pero deberías pensar en ti mismo también vamos bueno tomamos una cerveza con este hombre y oye pues nos ha subido bastante la moral bueno pues vamos a dormir son las 5 y 10 pero es que no tengo dinero así que cuando no tienes dinero lo que me toca es dormir y pasar el día día 11 querido esposo lo siento tanto fue engañada respecto al tren otros refugiados que he conocido han sido engañados como yo pero no puedo perdonármelo veo a Abdul sufriendo con su pierna lastimada solo puedo pedirte otro favor ¿puedes enviar 200 siri para mañana? encontré a alguien de confianza esta vez siempre pienso en ti no puedo esperar para verte bueno pues ahora tenemos que conseguir 200 siri en un día lo cual lo veo yo bastante complicado pero bueno vamos a intentar lucharlo eso sí será en el siguiente vídeo de momento lo dejamos por hoy muchas gracias por el visionado espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo